Música Un fisquito de matemáticas, tercera temporada Algunos se preguntarán por qué ha durado mi fisquito cuando Hollywood imito a las matemáticas Bien, todo empieza con el actor Kevin Bacon Para aquellos que no lo conozcan mucho, Kevin Bacon es un actor americano Que ha participado en más de 80 películas de todo tipo Como Full Luz, Los Hijos de la Calle, Misty River o más recientemente X-Men Primera Generación Bien, a Kevin Bacon le vamos a asignar el número 0 A todos aquellos que hayan actuado con Kevin Bacon le vamos a asignar el número 1 A todos aquellos que hayan actuado con alguien que haya actuado con Kevin Bacon el número 2 Y así sucesivamente Los datos los sacamos de la base de datos IMDB Donde hay 700.000 actores Y así hacemos relación ¿Y cómo calculamos este número? Para ello, acudimos a esta página de internet de Oracle of Bacon Donde ponemos el nombre del actor y nos dice qué número tiene además de relación Por ejemplo, Brad P tendría el número 1 Porque trabajaron juntos en Los Hijos de la Calle O Santiago Segura, por ser más patrio, que tiene el número 2 de Bacon Porque ha trabajado en esas dos películas Bien, todos los actores tienen como mucho un número 8 de Bacon Pero este número no es el único a que existe También está el número de Sabbat Que está relacionado con la banda de Hegel y Metal Británico Black Sabbat Y se relaciona con quienes hayan compartido escenarios con Black Sabbat O el número de Stringfield, que está relacionado con la ufología Conectando a todos aquellos que hayan investigado colaborativamente el caso de OVNI Pero todos estos números imitan a un número matemático El número de Erdó El número de Erdó hace referencia al matemático húngaro Pol Erdó Que nació el 26 de marzo de 1913 y murió el 20 de septiembre de 1996 Pol Erdó es famoso por ser uno de los matemáticos más prolíficos de la historia De hecho, solo superado por Euler en publicaciones Además también es famoso por sus muchas centricidades Pol Erdó escribió 1.475 papers con 458 autores Y no solo es famoso por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad A él le gustaban las demostraciones elementales, elegantes, bonitas matemáticamente Solía decir que un matemático es una máquina que convierte café en teorema Esta frase no es de él, sino de otro matemático húngaro Alfredo Henry, pero le gustaba decirla mucho Hablemos un poco de sus centricidades Él tenía un vocabulario especial Por ejemplo, a Dios lo llamaba el fascista supremo Y decía que tenía un libro donde guardaba todas las demostraciones matemáticas Demostraciones bellas, elegantes A los niños le llamaba épsilon por ser cantidades pequeñas A las mujeres jefes y a los hombres esclavos Decía, él no daba clase, él predicaba La música es ruido, el alcohol es veneno Y cuando decía que alguien había muerto Se refería a que había dejado de hacer matemáticas Y cuando realmente moría, que se había ido Él vivió en más de 25 países, pero nunca tuvo casa propia De hecho, todas sus pertenencias le cabían en una pequeña maleta con la que viajaba Solía presentarse en casa de sus curadores matemáticos Preguntarle si tenían la venta abierta y dedicarse a hacer matemáticas Hasta que Paul se aburría o bien sus anfitriones no podían más Porque hay que decir que Poehler II no era un huésped cómodo No sabía hacer nada, solo le interesaban las matemáticas No sabía cocinar, no sabía poner una lavadora No sabía conducir De hecho, hasta los 21 años no untó una tostada por primera vez Siempre lo hacía o su madre o algún empleado Ronald Graham fue uno de sus mejores amigos Un matemático con el que publicó muchísimo Que se encargaba de casi todos los asuntos de Paul Herdó Asuntos bancarios, le guardaba los papers, recibía su correspondencia Y a Herdó le gustaba mucho ir a su casa Porque Fan Chung, la mujer de Ronald Graham, también era matemática Y tenía dos matemáticos en una sola casa Herdó tenía una relación extraña con la vejez No tenía miedo a morir, sino a hacerse viejo y dejar de hacer matemáticas Normalmente acababan las clases diciendo Continuaremos mañana si sigo vivo A partir de los 57 años anteponía a su nombre la sigla PGV Por pobre gran viejo Cuando cumplió 60 añadió muerto viviente Cuando cumplió 65 añadió descubrimiento arqueológico A los 70 volvió a añadir legalmente muerto A los 75 cuenta como muerto Vivió hasta los 80, pero bueno, paró aquí Supongo por la dimensión que empezaba a tomar todas estas siglas Tenía un sentido del humor peculiar, como pueden ver De hecho, quería que su invitación fuese Por fin ya no me vuelvo más y más estúpido Pero hablemos del número de Herdó ¿Cómo hallarlo? Esta es una página de matemáticas donde están todos los artículos publicados Tal literatura matemática publicado desde 1940 hasta la actualidad Y tiene varias herramientas Una de ellas para poder relacionar dos autores cualesquiera Y en particular, Poler 2 Ponemos esto, añadimos el nombre del matemático Y nos dice qué número tiene y además qué relación hay El número mayor del 90% de los matemáticos en activo en la actualidad Tienen un número de Herdó inferior a 8 Yo he introducido el número de muchos de los profesores de la facultad Y el número más grande que me apareció era el 5 Y el más pequeño, el 2 Que le corresponde a Fernando Pérez González Que en 1998 publicó con Shapiro Que tiene número 1 de Herdó Bien, estos son algunos problemas típicos de Herdó Donde eran anunciados sencillos y demostraciones elementales Aunque no fáciles, sino bonitas Por ejemplo, este es el postulado de Bertrand que dice Que para un número natural mayor o igual que 1 Siempre existe un número, un número primo en el intervalo N2N Para N igual a 3, entre 3 y 6, el 5 N igual a 4, entre 4 y 8, el 7 Y demás Aunque lo demostró Chebyshev en 1852 Él dio una demostración más elemental Como a él le gustaban O esta conjetura de 1800 que demostró en el 75 con Selfright Que dice que la multiplicación consecutiva de cada número No se puede poner como la potencia de un entero También le gusta este tipo de problemas que son de teoría de Ramsey La teoría de Ramsey es la manera de encontrar el orden Son preguntas del tipo ¿Cuántos elementos debe tener una estructura para garantizar una propiedad en particular? Preguntas de este tipo ¿Cuál es el número mínimo de personas que hay que invitar a una fiesta Para que al menos 3 se conozcan O 3 sean desconocidas? Bien, la respuesta es 6 Y si ahora son 4 invitados 4 que se conozcan O 4 desconocidos Pues Erdoz, Graham y algunos otros teóricos de Ramsey Demostraron que era 18 Y en el 93 lo hicieron para grupos de 5 Y demostraron que era 25 Otra cosa que le gustaba hacer Erdoz Era dejar problemas propuestos Y ofrecía premios por ellos Premios monetarios Si el ejercicio era muy sencillo 10 dólares Iba subiendo Y si era muy difícil 3.000 dólares Este costaba 500 dólares Y dice Es la discrepancia de Erdoz Que la demostró Terence Tao Medalla Phil En 2015 La demostró Para cualquier sucesión infinita De los números Más y menos uno Siempre existe un conjunto Finito de términos Equidistantes Cuya suma supera En valor absoluto Cualquier cantidad previamente elegida Por grande que ésta sea Si elegimos el número Uno 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 Esto es trivialmente cierto Si elegimos uno Menos uno Uno menos uno También si elegimos la segunda Ahora Él lo dijo Para cualquier sucesión Los pongas como los pongas Y en esta foto Vemos a Erdoz Contado cuando tenía 10 años Porque Erdoz era generoso Matemáticamente Le gustaba hacer matemáticas Con cualquiera que estuviese dispuesto Y para rizar más el rizo Vamos a hablar del número De Erdoz Bacon Que ese número Lo pueden ser aquellos Que hayan publicado Un artículo Científico Y hayan atuado una película En principio podría parecer Que no hay muchos Pero hay Más de los que creemos De hecho Estos cuatro Para poner un ejemplo Está Danica McKellar Que es actriz Ella salía en una serie De los 90 Aquellos maravillosos años Y además es matemática Por lo que Tiene un número De Erdoz 4 Y un número 12 Bacon Sumando el número 6 De Erdoz Bacon Después tenemos a Stephen Hawking Que es un científico Es de esperar Que tenga el número De Bacon Y tiene el número De Bacon 4 Pero también ha actuado En muchísimas series De Ivan's Theory O en películas Como Star Trek Por lo que tiene Un número 2 de Bacon Sumando un 6 Colin Firth No es científico Pero en una ocasión Publicó un artículo Con unos neurocientíficos Que tenían Número de Erdoz 5 Por lo que Él tiene el número De Erdoz 6 Y como actuó directamente Con Kevin Bacon Tiene el número De Bacon 1 Sumando así 7 Y por último Tenemos a Natalie Portman Que es psicóloga Doctorada por la Universidad De Harvard Que publicó un artículo Con una científica También que tenía Número de Erdoz 4 Por lo que A ella le corresponde El número de Erdoz 5 Y como es actriz Tiene el número 2 De Bacon Sumando 7 Y nada Muchas gracias Espero que les haya gustado Aplausos